Hola, seguimos recorriendo las 101 historias sanadoras para niños y adolescentes de George W. Burns. Empezamos una nueva tanda de historias y esta tiene que ver con la creación o la construcción de pensamientos útiles. Y las dos primeras historias arrancan con el tema del duelo, y esta la primera con el duelo en niños pequeños. Entonces, ¿recuerdan la historia de Ricitos de Oro y los tres osos? Muy bien, esta es la historia de el abuelo oso y los cuatro osos. Claro, Ricitos de Oro se fue, nació la hermanita más chiquita y vino a vivir el abuelo oso que estaba viejito. Entonces, eran papá oso, mamá osa, hermano mayor oso, osita chiquita y abuelo oso. Esta historia comienza triste y es la historia de cómo la osita chiquita pasa de estar triste a volver a estar bien. Y todo comienza de manera muy triste porque es cuando mamá osa la llama y le dice Hijita, el abuelo se fue a vivir al cielo. Papá oso la llama y no es tan suave. Le dice, hijita, el abuelo murió. La pequeña osita empezó a llorar y se fue a llorar a su cuarto. La mamá la sigue, entra y la empieza a acariciar la cabeza. La hija la mira y la mamá osa estaba con los ojos colorados y se dio cuenta que ella también había llorado. La mamá le dijo que estaba muy bien estar triste y se fue. La pequeña osita estaba triste porque no quería que el abuelo se muriera. Pero la mamá le había dicho que si bien no queremos que nuestros seres queridos se mueran, es algo que no podemos evitar. Todos, si sale todo bien, envejecemos y nos morimos. Cuando la mamá se fue, apareció el hermano más grande oso con los ojos llorosos. La mira y le dice, solo los tontos lloran y se va. Si no fuera porque lo vio con los ojos llorosos, se hubiera enojado la pequeñocita. Pero no se enojó, ni siquiera sabía cómo se sentía. Era una mezcla de debilidad, enojo, tristeza, todo junto. El día del funeral, mucha gente lo fue a ver. Taban tíos y primos. La mamá le dice, al abuelo lo querían mucho muchas personas. Todos se despidieron antes de que cierren el cajón y se lo lleven. La osita no quería saber nada con verlo adentro de un cajón. Tampoco quería pensar en que no lo iba a ver nunca más. Después de eso, volvió muy triste a su casa y durante las próximas semanas, siguió muy triste. Ya no estaba enojada, pero no tenía hambre y tampoco tenía muchas ganas de jugar con sus amigos ositos. Un día, la mamá entra a su cuarto y le pregunta, ¿En qué pensás cuando pensás en el abuelo? La osita le dijo, en que está muerto y que no lo voy a ver más. La mamá le dice, te propongo una cosa. ¿Por qué no cerrás los ojos y tratás de recordar los buenos momentos que vivieron? Cuando fueron más felices que nunca. La osita cierra los ojos y recuerda cuando se sentaba en la falda del abuelo y el abuelo le contaba historias graciosas. O cuando el abuelo le ayudaba a hacer las tarjetas para los cumpleaños de la mamá o para el día de la madre. Cuando el abuelo veía los dibujos de ella y le decían que eran geniales. Y cuando el abuelo le decía lo mucho que la quería. La mamá le dijo, la próxima vez que pienses en el abuelo y te sientas triste, cerrá los ojos y recordá esos buenos momentos. Esos momentos en los que vos y él fueron muy felices. La pequeña osita lo hizo y así fue como pasó de estar triste a volver a estar bien. Chau.